De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan... ¡Gracias! ¡Gracias!